lo vas a estar absorbiendo hacia la red de tu casa. ¿Se puede o no se puede conectar una bomba de agua directamente al medidor de la red municipal del agua? Bueno, pues es una pregunta que seguido nos hacen aquí en las redes sociales y para eso hicimos esta maqueta donde este tubo central representaría la red municipal y cada una de estas llaves pues representaría una casa. Como ustedes pueden ver, a cada casa, aunque poquita agua, les está llegando a todos agua con local pues bien quemar y pueden almacenar agua para sus usos diarios. El problema viene cuando un vecino dice oye, pues es que esta agua que me está surtiendo el municipio no es suficiente para mis necesidades y coloca una bomba de agua directamente de la red municipal. ¿Qué es lo que pasa cuando hacen esto? Pasa que este vecino al encender su bomba sí va a tener muchísima agua en su casa pero todos sus vecinos se van a quedar sin agua porque este vecino ya está absorbiendo toda el agua de la red municipal y eso no se debe de hacer, no está bien. Colocar una bomba de agua directamente de la red municipal está mal por varias razones, vamos a mencionarles algunas. La primera ya la vieron, están dejando sin agua a todos sus vecinos. Otra razón es que están infringiendo la ley, ¿por qué? Porque al hacer esto están generando una presión negativa que podría colapsar la tubería municipal dejando sin agua a todos sus vecinos de la siguiente forma. Abrimos esta lata de aluminio y calentamos un poco de agua dentro de ella y la vamos a sumergir en agua con hielos para simular una presión negativa. Esta lata simularía la tubería de la red municipal de la cual nos abastecemos todos. Esto le puede pasar a la tubería. Puede colapsar. Oiga, antes de continuar quiero darle gracias a nuestros amigos de Tinacos Aquaplas por patrocinar este video y por apoyar tanto a este canal con cuyos videos se ha beneficiado tanta gente. Ah, no me crees lo de la presión inversa. Miren, vamos a encender nuestra bomba. Aquí tenemos un vaso con agua. Chequen lo que pasa cuando yo se lo coloco a la llave, ¿sí? Ahora nuestra tubería en vez de servir para expulsar agua va a servir para chupar agua. Y como ustedes pueden ver, ya se tragó toda el agua de este vaso. ¿Cómo la ven? Ahora si tú dices, a mí me viene valiendo gorro lo que diga la ley, lo que diga el municipio, no me importa dejar sin agua a mis vecinos. Yo de todos modos voy a poner mi bomba de la red municipal. Bueno, pues ten mucho cuidado con eso porque así como vas a absorber agua limpia, también puedes absorber agua de los tanques de los sanitarios. Recuerda que muchas personas ahorita le están poniendo pastillas de cloro de esas azules a los tanques de los sanitarios. Y todo eso, si estas personas no tienen válvulas antisifón, lo vas a estar absorbiendo hacia la red de tu casa. Y bueno, pues el día que te pongas a lavar tus platos, lavar tu ropa, pues la vas a estar lavando con esa agua del sanitario. No más imagínate tomarte un vaso de agua de este cóctel de gérmenes. La forma correcta de colocar una bomba cuando no nos alcance a llegar el agua hasta el tinaco que está en el segundo nivel, sin infringir la ley y sin afectar a nuestros vecinos, es la siguiente. Mandamos un tubo directamente desde el medidor hacia un tinaco aquaplaz que esté a ras de suelo o hacia una cisterna aquaplaz que esté enterrada en el suelo. Y como están a ras de suelo, pues con la poca presión de agua del municipio ya se van a poder llenar de agua. Ahora de esta cisterna o este tinaco aquaplaz ya vamos a poder conectar una bomba de agua que nos va a dar muy buen flujo de agua. Y como está esta bomba alimentándose de esta cisterna o de este tinaco, pues no vamos a infringir la ley y no vamos a afectar para nada a nuestros vecinos. Ya que como ustedes pueden ver, no los vamos a dejar sin la poquita agua que les hurte el municipio y todos vamos a vivir en armonía. ¡Un tema más en tu escuela, veredera!